Un tráiler queda colgando al derrumbarse el puente colorado en el progreso Jutiapa. No hay conexión a la frontera San Cristóbal con El Salvador. Los trabajos por reparación del socavón en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla continúan. Los constructores aún no llegan al colector que colapsó. Las casas en la colonia Covías en zona 5 amanecen en riesgo por derrumbes. El suelo en el área está saturado por las intensas lluvias. Migrante guatemalteca muere en el desierto de Arizona en su intento de cumplir el sueño americano. Este viernes la entierran en Chimaltenango. Un en punto de la tarde. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo. Qué gusto me va a poder saludarles y darles a conocer las noticias que han marcado la jornada. Iniciamos de inmediato. Se ha destruido el puente colorado del kilómetro 127 de la ruta CA1 Oriente en el progreso Jutiapa. Un tráiler pasaba sobre la estructura cuando colapsó. El conductor del vehículo pudo salir, pero el tráiler quedó atrapado en el socavón que se formó. Esta ruta conectaba con la frontera de San Cristóbal hacia El Salvador y queda sin posibilidad de tránsito. Veamos las imágenes del colapso del puente. El tráiler prácticamente quedó colgando. Los bomberos y Provial advierten a los automovilistas no acercarse más al área, pues puede seguir aumentando el área socavada. Vecinos y comerciantes del barrio El Calvario se organizan para realizar limpieza luego de una semana en que la municipalidad no ha retirado lodo causado por las inundaciones. Hasta el momento la municipalidad no se ha pronunciado. Vamos en este momento con Lucero Zapalú para conocer los detalles. Lucero, ¿cómo estás? Buenas tardes Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Me ubico en el barrio El Calvario de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Si ustedes recordarán, este sector fue uno de los más afectados debido a las inundaciones que se registraron el fin de semana reciente en la ciudad de Quetzaltenango. Parte de las inundaciones también dejó una capa de tierra que cubrió gran parte del sector, específicamente el parque y las calles principales de este sector. Los vecinos y comerciantes aseguran que ha pasado más de una semana y la municipalidad de Quetzaltenango no ha realizado la limpieza respectiva. Es por ello que ellos se organizaron para poder evitar que el polvo siga afectando a los vecinos. Pues la razón de que estamos ahorita aquí es para poder limpiar todo lo que ocasionó así la lluvia de hace ocho días, domingo hace ocho días. Trajo una corrientada de arena y tierra, ¿verdad? Es lo que pasa en este sector de aquí del Calvario. Es un área que ya desde hace varios años ha inundado. Pues esa es la problemática que tenemos con nuestras autoridades, ¿verdad? Máxime con nuestro señor alcalde y el honorable consejo municipal. Ellos pues no han tomado acciones en ver toda esta situación y esta problemática que nosotros sufrimos con esta polvadera que se levanta, como se pueden dar cuenta. La presidenta del COCODE de este sector hace un llamado a las autoridades municipales para poder atender a la población afectada por las inundaciones. Sí, queremos comentarles que esta responsabilidad es la municipalidad y pues no tuvimos esa anuencia. Se le pidió el apoyo el primer día donde tuvimos esa problemática de la inundación, vino hasta el otro día. Lastimosamente pues no accionan, solo en donde pues están en los sectores, en donde creo que tuvieron el apoyo de la política. Pero le pido ahí esa anuencia a la municipalidad ya que la población es, somos del municipio todos de Quetzaltenango. Y pues ellos tienen la obligación de poder velar y sobre todo pues aquí puede haber algún problema de enfermedades. Y pues nosotros estamos resguardando a los niños y a las personas de tercera edad. Noticiero Guatevisión hizo las consultas respectivas a la municipalidad de Quetzaltenango por la limpieza en este sector. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se pronunciaron al respecto. Este es el reporte que les comparto desde la ciudad de Quetzaltenango. Reporto para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Lucero, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de la información que tengas para nosotros. Mientras tanto, le contamos que vecinos de la colonia Cobías, en la zona 5 capitalina, denunciaron que en la base del puente Lourdes, en la zona 5, se han registrado varios derrumbes y temen que la obra se desmorone con las lluvias. Vamos a conocer los detalles. Rosemary, buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Así es que efectivamente hoy nos encontramos ubicados en la parte inferior del puente Lourdes, en la zona 5 capitalina, el mismo que fue habilitado hace tan solo 14 días. Y es que, ¿por qué hemos llegado hasta este lugar? Te comento que vecinos nos han informado que se encuentran bastante preocupados debido a que a tan solo días de que el paso ya fue habilitado, se han registrado una serie de derrumbes en el lugar. Así mismo, es evidente algunas grietas en el sitio y es que se da a conocer por parte de algunos pobladores de la colonia Cobías, que precisamente se encuentra enfrente, que incluso en horas de la noche se escucha cuando los trozos o las partes de tierra caen a este río que generalmente tiene su caudal acá. Hasta este momento quiero comentarte que los trabajos continúan acá en la base, sin embargo, sí se han registrado estas complicaciones según lo dan a conocer las personas que habitan a pocos metros del sitio. E incluso, si te menciono, pues han quedado acá algunos rastros de cómo es que la tierra ha caído en la parte en la que se ha cortado la tierra con el objetivo de hacer la base de este paso de vehículos y de camiones. Así mismo, es importante mencionar que en el caudal del río se observan lo que parecieran ser algunas piedras gigantes. Sin embargo, lo que nos informan es que esto es parte del concreto que se ha colocado en este puente y que ha caído como consecuencia de las lluvias de las últimas dos semanas. Es la situación que se vive acá, el panorama que también podemos mostrar cómo es que aún se están llevando a cabo estos trabajos y las complicaciones que han denunciado los vecinos de este sector, que temen que en cualquier momento o con el paso del tiempo el puente llegue a caer debido a que no solo transitan motoristas, vehículos livianos, sino también camiones que transportan carga pesada. Así que es la información que tenemos hasta este momento. Hay que recordar que el costo de este puente fue de 17.5 millones de quetzales y hasta ahora es la situación que han denunciado algunos vecinos acá en la zona 5 capitalina. El temor que les da de que esta obra en cualquier momento presente fallas y que incluso pues haya un derrumbe bastante grande que cause secuelas en la colonia que se encuentra a un costado. Estamos hablando de la colonia Covias, así que es la información que tengo con imágenes de mi compañero Airon Paisa para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Dos hombres capturados en un sector de la zona 11 el pasado miércoles siguen a la espera del desarrollo de la audiencia de primera declaración luego de ser acusados de robar a una mujer dentro de un taxi pirata. Luego de una persecución policial, ambos fueron capturados y se les señala de pertenecer a la pandilla Barrio 18. Elmer Vargas nos actualiza sobre el caso. Vamos contigo, Elmer, cuéntanos qué ha pasado. Rocío, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Nosotros nos encontramos en las afueras de la sala de audiencia de los juzgados de turno, ya que para este sábado 29 de junio se tiene previsto que se realice la audiencia de primera declaración de dos personas que fueron capturadas en un sector de la zona 11 el pasado miércoles. Se trata de Amner David Revolorio, alias Poca Vida, y Santos Daniel Argueta Martínez, alias Bombón, presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18, quienes fueron capturados luego de que se realizara una denuncia por parte de una pasajera que habría abordado un taxi pirata, esto en un sector de la calzada Roosevelt y posteriormente fue asaltada por estos sujetos. Luego de esta denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional Civil dieron persecución a estos sujetos que se conducían en un vehículo y fueron capturados cerca de la colonia Carabanchel, siempre en un sector de la zona 11. Al momento de su captura también se les decomisó un arma de fuego, así también como marihuana y otro tipo de drogas que se les encontró a ellos al momento de su captura. Algo que es importante resaltar es que no es el único caso que se ha dado en un sector de la zona 11 y que implica a estas personas que conducen estos denominados taxis pirata, ya que el pasado 14 de mayo, también en un sector del periférico, siempre en la zona 11, luego de un intercambio de disparos, dos personas resultaron fallecidas, los presuntos asaltantes, quienes habrían despojado de sus pertenencias a unos guardias de seguridad privada, quienes ante los hechos se defendieron y en un cruce de disparos, pues, fallecieron estas dos personas presuntos asaltantes. También otro de los casos que se dio a conocer es que el pasado 24 de mayo en un sector de la Bolívar, esto en la zona 8 capitalina, una mujer denunció haber sido asaltada luego de abordar un taxi denominado pirata. Como les mencionaba, es un caso más que se suma y que tiene relación a este tipo de transporte que se ofrece, ya que es una alternativa que utilizan las personas ante la falta del transporte público. La información que nosotros tenemos, como les mencionaba, será el día de mañana cuando se realizará esta audiencia de primera declaración, en donde los presuntos pandilleros Poca Vida y Bombón conocerán y serán sindicados de los delitos a los cuales se relaciona y la acusación que presentará el Ministerio Público. Así que será el día de mañana en los juzgados de turno acá de Torre de Tribunales. Aún no se tiene un horario definido, pero nosotros estaremos al pendiente para darles a conocer cuál es el resultado de esta audiencia. Así que yo regreso a los estudios con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Elmer Vargas. Estamos de vuelta con las noticias. El 18 de junio fue hallada muerta Ana Vidalia Chorequetubac en el desierto de Arizona. En la primera semana de junio, la mujer originaria de Chimaltenango decidió emigrar. Cuando estuvo en México, se comunicó con su familia y enviaba videos de su travesía. Pero al llegar a la frontera de México con Estados Unidos, contó que crucería el desierto, un área inhóspita con 40 grados centígrados. Al adentrarse en el lugar, dejó de comunicarse. El 18 de junio, agentes de la patrulla fronteriza la hallaron muerta. El coyote que la trasladaba la abandonó en el cálido desierto. Este viernes está siendo enterrada en Chimaltenango. Ella dejó en la orfandad a una niña. En esta iglesia, a mis hermanas y a mis hijos, que tuvieran la bien de servir a mis hermanas de acondición. Yo les bendigo a todos. Y ahora, en cuanto a mi hijo, te vamos a llevar en mi hogar a hacer la despedida de nuestro propio hogar de ella. Únicamente, yo les bendigo a todos. Muchas gracias. Hace más de tres meses, la municipalidad de Nevaj, Quiché, empezó el proceso de censo para determinar la situación de los comerciantes del mercado de Nevaj. Esto provocó dudas sobre su contenido y los resultados no se conocen. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en el departamento, nos amplía la información. Héctor, vamos contigo a Quiché. Rocío, buenas tardes. Un gusto de saludarte desde Quiché. Sí, pues hace más de tres meses aproximadamente, las autoridades municipales de Nevaj y Quiché ordenaron realizar un estudio con todos los comerciantes que se encuentran en el mercado municipal. Esto con el propósito de establecer el número de comerciantes y otras situaciones que no dieron a conocer. En su momento, esto provocó dudas y también preocupaciones dentro de los comerciantes por alguna situación que la municipalidad pudiera provocar con los comerciantes. Sin embargo, se prometió que en dos meses se tendría el estudio y se daría a conocer los resultados y la situación en que están los comerciantes en Nevaj, Quiché. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado ningún resultado y pues el roce con los comerciantes y la municipalidad empieza a evidenciarse. Porque ellos nos habían dicho que la consultoría iba a durar dos meses, que para mí pues que finalizó ya el mes de mayo, ya tenía que tener todos los resultados de cómo está la información. Entonces, pero hasta la fecha no nos han llamado para darnos la información porque ese era el compromiso pues de ellos. Al igual que en Nevaj, Quiché, los mercados municipales en todo el departamento son un desorden. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Muchísimas gracias por interactuar todos los días con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Para cerrar la semana de la celebración del Día del Maestro, le dejo el video de Diego Castillo del municipio de San Felipe, Retaluleu. Mi primer maestro dejó su juventud predicando con el ejemplo y siguiendo a Jesús. Vino con alegría a las aulas improvisadas, regalaba sus sonrisas y no costaba nada. Era muy fuerte, de mucha sabiduría, enseñaba con cariño, enseñaba con alegría. Debía de tener cuidado y no tocar a los gobernantes porque no querían letreados, no querían ignorantes. Luego vino la gran revolución que cambió nuestro destino y mejoró la educación. Nos trasladamos ahora al municipio de San Andrés, Villaseca, Retaluleu, donde recibimos el video de Esvin Díaz. Para el maestro que madruga, me quito el sombrero porque en su clase es el primero. Para el maestro que lucha a que el niño tenga lo mejor, le doy mis aplausos acompañado de una flor. Para aquel que corre y juega con los niños, le doy 100 puntos y todo mi cariño. Reciba mi bendición, maestro comprensivo, porque no todos los niños son lo mismo. La Feria Internacional del Libro en Guatemala está próxima a iniciar. Todos los detalles al volver de la pausa. Los trabajos de reparación en la ruta al Pacífico continúan. Hasta el momento los constructores no logran llegar al colector que colapsó. Vamos con Andrea Domínguez, quien se encuentra en el lugar. Andrea, cuéntanos qué has encontrado. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Nos encontramos ubicados sobre el kilómetro 44 de la autopista Palín Escuintla. Hace 15 días se registró este socavón tras el colapso de la transversal que atraviesa toda la ruta. Sin embargo, hasta este momento la tubería no ha sido aún o no se ha llegado aún al metraje de dicha tubería debido a las dificultades que se están enfrentando los trabajadores, principalmente por las fuertes lluvias que comienzan a darse desde mediodía. Ya en horas de la mañana había maquinaria trabajando sobre el lugar. Sin embargo, esta ha sido movilizada ante las posibles lluvias que ya se están registrando en el área de arriba, de donde viene esta quebrada que puede desencadenar que vengan correntadas fuertes y poner en riesgo la vida de los trabajadores. Ya la maquinaria ha comenzado a ser movilizada desde este punto por prevención principalmente ante las fuertes correntadas que se reportan sobre el tramo. Pero aún no se detalla o define en cuánto tiempo se podría estar accesando a esta tubería. Esto debido a que hay al menos una profundidad de 20 metros en donde se estimaba esta dicha transversal que colapsó y que desencadenó este socavón que ha llevado al cierre completo de la autopista Palín Escuintla, afectando a miles de usuarios. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estiman que en promedio por este lugar atraviesa cerca del 51,2% del comercio de nuestro país, ya que es una ruta que dirige no solo hacia los puertos, sino también a las fronteras. Y hoy se ven en la necesidad de tener que estar realizándose entre 8 o 10 horas para lograr atravesar la ruta de Palín Escuintla, lo que normalmente puede llevar una hora o incluso 45 minutos está tomando este tiempo. Las rutas alternas, la otra sería la RN-14, que también se encuentra con daños debido a un socavón que se ha producido en uno de los carriles que va de Escuintla hacia la antigua Guatemala y allí las autoridades están alternando el tráfico, provocando que se generen kilométricas colas. Dentro de las acciones que se están tomando ante tratar de realizar otro carril de ascenso para la maquinaria sobre el lado que viene de la ciudad hacia el sur, también ya se ha colocado o tratado de hacer una especie de bordillo con tierra y rocas para evitar que el agua pueda poner en riesgo la parte que se encuentra trabajando dicha maquinaria. Y estas rampas de acceso son necesarias principalmente no solo para la maquinaria, sino también para los camiones con los cuales se buscará estar posteriormente rellenando y extrayendo las toneladas de tierra que se encuentran en el sector para luego realizar los trabajos. Se ha consultado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en cuánto tiempo o cuáles son los avances en porcentaje que se tienen hasta este momento. Sin embargo, no se ha dado o brindado dicha información. Tampoco se ha dado a conocer cuáles son los costos de inversión que al final estará teniendo la atención de esta emergencia que hoy provoca un caos vehicular con dirección al sur, tanto ya sea tomando de Occidente o viceversa para ir a salir a ese punto, como tomando la CA9 Sur que también presenta en el área de Villanueva diversos daños que ponen en riesgo la ruta. Ya se ha alertado sobre cavernas que hay en el sector que el mismo Ministerio ha confirmado, aunque se niega a dar cuáles son las proporciones de dichas cavernas, asegura que del kilómetro 13.5 al 17.5 han localizado al menos cuatro puntos con cavernas que estarán luego desarrollando revestimientos sobre la tubería en lo que se saca un concurso para lograr hacer el cambio total de la misma. Pero esto, aunque las autoridades indiquen que no existe riesgo, la CONRED continúa realizando evaluaciones sobre la CA9 Sur con dirección hasta este punto, Palín Escuintla, que es una de las principales rutas que siguen tomando los automovilistas pese a las complicaciones en el tráfico. Nosotros salimos alrededor de las 5 de la mañana del edificio de Prensa Libre, ubicado en la zona 1 del área metropolitana. Sin embargo, para llegar al kilómetro 34 nos hicimos al menos tres horas. En ese sector, sobre el kilómetro 34, estuvimos una hora detenidos y esto implica que las personas se hagan mucho mayor tráfico para llegar a sus hogares. Y aunque en este momento se encuentra el Ministerio también teniendo ciertos horarios para poder desplazarse sobre la carretera vieja hacia Palín. Esto genera o desencadena mucho más caos, según lo aseguran algunos automovilistas, ya que provoca que de por sí existan kilométricas colas y se habilita únicamente todos los carriles con dirección, ya sea de sur a norte o viceversa, por dos horas cada tramo, provocando que cuando se abra la ruta hay vehículos que tratan de irse en contra de la vía para tratar de ser aquellos que alcancen estas dos horas en lograr pasar ese tramo y evitar esperar que se cierre y hacer más tiempo en este tramo. Pero esto es parte, Rocío, de lo que hemos logrado nosotros documentar a lo largo de este recorrido tras 15 días de que se cierra este tramo de los más importantes en el país y que continúa desencadenando una crisis para no solo la economía, porque ya le hemos llevado a través de Noticiero Guatevisión cómo los costos de la canasta abástica se están incrementando, sino también una agonía para los pilotos que buscan llegar a sus destinos, ya sea aquellos que vienen del sur con dirección al área metropolitana o viceversa. Se pueden hacer hasta 10 horas, pese a los horarios que ha tratado de implementar el Ministerio de Comunicaciones buscando agilizar el paso por las rutas alternas, pero al éstas también presentar daños, por ejemplo, en dos kilómetros en el área de Palín, que con las fuertes lluvias se ven obligados al cierre, o incluso sobre la RN-14 dificulta mucho más el transitar por este lugar. Hasta el momento no se tiene definido en qué momento se podría estar rehabilitando este tramo. Mientras tanto, existen peligros aún sobre la autopista Palín-Escuintla, que podrían volver a desencadenar socavones como el que en este momento se tiene sobre el kilómetro 44. Las alertas están en el 42 y en el 45. Con esta información, retorno a los estudios desde la autopista Palín-Escuintla, con imágenes de Óscar Vázquez y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Y bueno, el Ejecutivo intenta establecer un estado de calamidad preventivo por la temporada de lluvias en el país. ¿De qué se trata y cómo podría afectarle a usted? Le dejo la información. Si bien aún no ha sido enviado al Congreso para su aprobación, el Ejecutivo busca establecer un estado de calamidad. El mismo está normado según la Ley de Orden Público y su objetivo es evitar en lo posible los daños ante cualquier emergencia que afecte el país. Pero su aprobación le otorga al presidente la facultad de limitar varios derechos. En primer lugar, centralizar todos los servicios públicos, estatales y privados. Por ejemplo, él podría decidir si opera o no algún negocio. Limitar el derecho de libre locomoción, tal y como ocurrió en la pandemia del COVID-19. El presidente puede obligarlo a cambiar de residencia, establecer cordones sanitarios o limitar la circulación de vehículos. Con el estado de calamidad, también se le puede exigir a los particulares su cooperación para mejorar el control de las zonas afectadas. ¿Le gustan las reuniones? Con el estado de calamidad, se puede prohibir las reuniones y concentraciones de personas o suspender espectáculos y eventos. Puede establecer montos máximos y mínimos para artículos de primera necesidad. Algo así como obligarle a las empresas a que vendan los rollos de papel higiénico a solo un quetzal. Además, puede ordenar una evacuación si la emergencia lo requiere. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con la erupción del volcán de fuego. Pero hay más. También puede dictar medidas para decidir quién entra y quién no al país. El pasado 13 de junio, el presidente Arevalo indicó que el gobierno no dependería de un estado de emergencia. Nosotros, la Conrede está haciendo una preparación sin contar con un estado de emergencia. Es decir, nosotros no vamos a depender de un estado de emergencia para poder responder a las necesidades que tenga la población. Pero ahora se socializa la acción porque existe el riesgo del colapso de carreteras y otras emergencias. Para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Para algunos diputados, el estado de calamidad que busca presentar al Ejecutivo por las lluvias aún no es claro. Y aunque consideran que es necesario, esperan mayor claridad. Henry Montenegro nos tiene los detalles. Henry, cuéntanos qué te han dicho, con quiénes has hablado. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte en este viernes y contándote que luego de esta reunión que se sostuvo ayer entre el presidente de la República, Bernardo Arevalo, y varios jefes de bancada en el Palacio Nacional, han surgido diversas opiniones por parte de los parlamentarios en cuanto a un posible estado de calamidad que enviaría el Ejecutivo al Congreso de la República, esto de manera preventiva para realizar compras por la temporada de lluvias. De momento, en lo que coinciden algunos jefes de bancada o diputados con quienes hemos conversado es en que falta más información por parte del Ejecutivo en cuanto a, por ejemplo, de cuánto será el monto destinado para ese estado de calamidad, sumado también a qué dependencias estarían a cargo de las compras y también algunos otros detalles que, según lo que mencionan, el Ejecutivo quedó pendiente de trasladarles esta información en búsqueda de los consensos para que se pueda aprobar un estado de calamidad con el que el Ejecutivo buscaría hacer compras, por ejemplo, de maquinaria, así como dotación de insumos para por lo menos cuatro de los 14 ministerios, o al menos eso fue lo que se les explicó ayer a los diputados. Algunos mencionan que sí es necesario un estado de calamidad, pero con información más clara en cuanto al tema. Lo vemos con buenos ojos, aunque como se lo manifestamos al señor presidente de la República, necesitamos que nos den información más detallada, o sea, nos hicieron una presentación muy amplia, sin entrar a detalles, sin entrar a valorar, por ejemplo, qué proyectos quieren incluir, qué tramos carreteros quieren cubrir, qué puentes quieren cubrir y qué presupuesto tendría cada uno de ellos. También nos hablaron de compra de maquinaria. Nosotros, pues, para haber sido primera reunión en el Palacio en donde nos explicaran, fue nada más como informativa de lo que está pasando y lo que esperan que pase. Y efectivamente, sí se necesita un estado de calamidad, pero necesitamos saber exactamente qué es, cómo lo va a solicitar el presidente. Rocío, en eso, hasta ese momento no hay certeza de cuándo podría ser presentado ese estado de calamidad o cuándo se podría declarar y enviarse al Congreso de la República. Lo que sí es cierto es que desde hace algunos días la Comisión Permanente está evaluando convocar la próxima semana a una sesión extraordinaria, no necesariamente por este tema, sino porque debe de juramentar a los integrantes de las comisiones de postulación para la elección de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las salas de apelaciones. Hasta hoy, el Colegio de Abogados aún no ha enviado la notificación al Congreso de la República y se está a la espera de que se envíe dicha notificación para poder juramentar a los integrantes y que comience el trabajo de las postuladoras. Sin embargo, todo dependerá también, en este caso, del estado de calamidad cuando sea enviado y también el análisis y la información que se envía también a los diputados del Congreso de la República. Con imágenes de María René Gaitán, para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias por ver el video. Vecinos de la Colonia Paula María están molestos porque han pedido la intervención de la Municipalidad para el rescate de las áreas verdes, que están delimitadas, pero han sido invadidas. Vamos con Mike Castillo, quien está en el lugar con el reporte. Buenas tardes, Mike, cuéntanos. Un gusto, Rocío, amigos televidentes, poder saludarles. En efecto, los vecinos de la Colonia Paula María entregaron un documento en el cual hacen ver su descontento, pues la propietaria de esa colonia ha vendido las áreas verdes que fueron identificadas cuando se inició esa notificación hace ya más de 35 años. Aunque ya se ha pedido desde el año pasado la intervención de las autoridades municipales, no han tenido ninguna respuesta. Es por eso que este segundo documento contiene los antecedentes y los planos en donde están identificadas estas tres áreas verdes, una de la cual ya ha sido invadida porque fue vendida prácticamente y ya se encuentra maquinaria trabajando en el lugar. Los integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo también se unieron a esta petición, pues según indican es una parte de bosque que aún queda en este céntrico municipio de Huehuetenango. Pero consideramos que esa compra-venta no es correcta, es ilícita. Si tienen documentos, nosotros no sabemos cómo los adquirieron porque no es correcto que la dueña o propietaria de esa notificación esté vendiendo las áreas verdes que pertenecen a la colonia Paula María. Y no sabemos también cómo una persona que es letrada está comprando lo que sabe que es una área verde. Acá en el plano que nosotros tenemos están efectivamente bien delimitadas las áreas verdes. Este, si ustedes pueden observar, esta es, esta que tenemos acá es un área verde. Las luchas que se tienen para rescatar estas áreas verdes van a continuar y los vecinos dicen que de manera amistosa están buscando llegar a acuerdos y que la municipalidad reconozca estas áreas como municipales y que de esta manera puedan iniciar las gestiones para construir también parquecitos infantiles en este lugar. De no tener ningún tipo de respuesta, habrá medidas de hecho, al menos es lo que ya se está considerando. Información que tengo hasta ahora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Marcasillo, Noticiero, Guatevisión. El próximo 4 de julio empieza la Feria Internacional del Libro en Guatemala y hay novedades acerca de las presentaciones de libros y asistencia de escritores. Veamos los detalles. Para los lectores apasionados por la lectura y los escritores creadores de historia, falta una semana para el inicio de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Desde hace 24 años, la FILGUA se organiza y es considerado como uno de los eventos culturales y educativos más importantes a escala centroamericana. Fomenta la lectura para el desarrollo social del país. Durante 11 días habrá más de 300 actividades para toda la familia, como talleres de escritura, obras, juegos de mesa, cuentacuentos, música en vivo, conversatorios y firma de libros con la oportunidad de conocer a escritores nacionales e internacionales. Bueno, nosotros recibimos un aporte del gobierno de Guatemala de 2 millones de quetzales. Más todo lo que se genera alrededor de la Feria, estamos hablando de más de 4 millones de quetzales por inicio. El año pasado asistieron más de 80 mil personas. Este año se espera llegar a las 100 mil visitas. La FILGUA se desarrollará del 4 al 14 de julio de 9 a 21 horas en Forum Majadas, Zona 11. Los invitamos a todos a que vayan a la Feria Internacional del Libro en Guatemala en su vigésima primera edición. Esta edición se basará en el lema Por un país de más lectores y será dedicada al periodista y escritor Francisco Pérez de Antón, quien ha publicado alrededor de 25 obras y las compartirá en el evento. Y además, el tema será la migración, con el fin de concientizar y promover un pensamiento crítico sobre su impacto en la nación. Con imágenes de Carlos Ochoa, reporta para Noticiero Guatevisión, Natalisa Mayor. El Parque de Diversiones Chetulul está de aniversario y ha programado actividades y conciertos para los visitantes. Vea usted de qué se trata. La diversión, espectáculos y magia han dado inicio en el Parque Temático de Diversiones Chetulul, en el kilómetro 180.5 Cito Zarco, en San Martín Zapotitlán, Retaluleu, como parte de la celebración del 22 aniversario. El Parque de Diversiones es un parque muy querido y muchísimas personas vienen siempre, pero en esta temporada de aniversario, pues se incrementa. Creo que el IRTRA instalado en esta área ha sido de muchísimo beneficio para el desarrollo del área. No solamente el desarrollo cultural, el desarrollo artístico, sino que también el desarrollo económico y el desarrollo de infraestructura. Creo que el IRTRA ha proporcionado todas estas virtudes y estas ventajas. Desde el 20 de junio, Chetulul dio inicio a la programación de actividades de aniversario para miles de visitantes nacionales y extranjeros y esperan recibir a más de 40 mil turistas. La cordial invitación y con un abrazo muy grande para que nos acompañen con toda esa hospitalidad que el IRTRA siempre ofrece y sobre todo Parque de Diversiones Chetulul, con todas sus plazas, sus maravillas, los lugares tan hermosos para visitar, los espectáculos, los conciertos, venir a escuchar música, venir a disfrutar de una buena comida. ¿Qué más se puede esperar? Así que vengan a Chetulul y compartan con nosotros este 22 aniversario. Dentro del marco de la celebración habrá desfiles temáticos de carrozas, pirotecnia, conciertos y espectáculos para los visitantes hasta el 21 de julio y podrán disfrutar de la magia de personajes animados y juegos electromecánicos. El parque de diversión está fantástico, han hecho un buen trabajo aquí en Guatemala para la recreación de la juventud y la unión de los parientes para venir con sus hijos. Hemos gozado bastante por el momento. El parque cuenta con 26 atracciones, distribuidos en nueve plazas para la diversión de toda la familia. El parque es una maravilla para los trabajadores, es un beneficio tan grande para los trabajadores como para toda la familia, está muy precioso. Es la primera vez que venimos aquí y vamos a alojarnos aquí también, que sé que tienen unas instalaciones muy bellas. Yo ya he venido varias veces, cada vez que tengo la oportunidad me gusta venir, hoy traje a mis invitados, ¿verdad? Bueno, ellos me invitaron a mí y están felices de haber venido a conocer Chetulul. Sí, han venido varias veces, pero es la primera vez que vienen a este parque. Están muy emocionados y dicen que no tienen nada que desearle a cualquier otro parque a los que los han visitado. El horario de servicio del parque es de 10 a 18 horas y los sábados hasta el 20 de julio será hasta las 21 horas. Desde Retaluleu, reportó Victoria Ruiz. En este momento retomamos la comunicación con Andrea Domínguez. Recordemos que ella se encuentra en la ruta al Pacífico y se encuentra realizando una revisión para llevarle a usted las imágenes de los trabajos que se realizan en el área. Andrea, ¿qué actualización nos tienes? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte nuevamente! Nos encontramos sobre el kilómetro 35.7, como tú lo señalas. Acá podemos observar las kilométricas colas que hay con dirección hacia el Pacífico. Todos los trailers que desde las 9 de la mañana tienen circulación y buscan llegar en este momento hacia Palín Escuintla para poder llegar al sur. Sin embargo, hay personas que llevan ya al menos cuatro horas en la cola y que están tratando de poder obtener los horarios que les permita mayor fluidez o agilidad para poder llegar a su destino. Sin embargo, podemos observar que sobre este kilómetro es uno de los puntos que con las constantes y fuertes lluvias representa complejidades, ya que se inunda este tramo generando también que el tráfico sea mucho más lento en la zona para los automovilistas que pasan sobre este lugar y que buscan llegar tanto al sur como al norte. Las colas en este momento, según los datos de la Policía Municipal de Tránsito, llegan ya hasta Amatitlán. ¿Cuántas horas llevan? Tres y media, kilómetro 23, kilómetro 23 se agarraba la cola y está tremendo, está parejo. ¿Cuántas llevan ya? Tres horas y media de cola y todavía faltan dos para pasar Palín. Así es, así es mi amigo, mi amiga, perdón. Muchas gracias, muy amable. Rocío, esto es parte de lo que tienen acá los automovilistas. No sé si tienes alguna pregunta. Andrea, así es, quisiéramos saber si sabes aproximadamente la velocidad a la que se están movilizando los diferentes vehículos y qué podríamos esperar para los próximos días. No sé si alguna autoridad te ha dado a conocer tomando en cuenta que el feriado se ha trasladado para el lunes. En promedio, Rocío, lo que los automovilistas se están haciendo es al menos una hora por kilómetro. Hace poco pasaba alguien que dice que se alió del kilómetro 32 a la altura de Amatitlán para el 35, donde estamos lleva ya cuatro horas de estar en este sector. Es decir, es básicamente una hora por kilómetro lo que se están haciendo los automovilistas que para pasar este tramo hasta el área de Palín se pueden llevar en promedio entre ocho y diez horas. Esto es las complejidades que se están registrando por el cierre de la autopista Palín-Escuintla en el kilómetro 44 y donde también a lo largo de este tramo, desde el 33 al 35, por ejemplo, donde estamos, hay diversos deslaves, inundaciones sobre la cinta asfáltica que terminan de complicar mucho más el transitar de estos vehículos sobre el sector. Más de 200 mil atraviesan por acá, pero esta es información, Rocío, que les estaremos ampliando también en nuestras siguientes emisiones, con la cual yo voy retornando contigo a los estudios centrales desde la CEA 9 Sur con imágenes de Óscar Vázquez y Walter Velázquez. Reportó Andrea Domínguez.